Música Ahora que estoy en la Casa Blanca, en mi casa, en la casa de mi grupo favorito, es más, mostré emoción. Estuve en el Camp Nou, vi las copas, todo eso, pero no es lo mismo como venir a mi casa, a la Casa Blanca, a mi grupo favorito. Sí me emocioné mucho ver los jugadores más de cerca y conocer más el estadio. No solo en mi centro, sino en el jacuzzi, donde se entrenan, donde se vistan, todo eso. Veo los jugadores de cerca y me emocioné más porque ya como 15 años y más le estoy siguiendo. El Alberto Arrojo, que hace como más de 15 años, de repente le vi y me dijo, oye, ves esa persona, ese jugador de la liga. Y yo, ¿qué? Una foto de una firma y de ahí, ok, le seguí. Y para mí es muy chido ver que siga en la liga y más como de capitán. ¡Shalom liga! ¿Cómo van? Me decís con ustedes, soy más de 15 años de pequeño. Como vivo en mi historia, les estoy aprendiendo también de allá. Y soy liga de mi corazón. ¡Shalom liga! ¡Shalom liga! ¡Shalom liga! ¡Shalom liga! ¡Shalom liga! ¡Shalom liga! ¡Shalom liga!